¿Por qué crees que nos cuesta tanto encontrar precisamente nuestro propósito? Primero porque tenemos muchas distracciones. Estamos muy pendientes de las redes sociales, del teléfono, de las series, de la televisión, de trabajar mucho, de ir a muchos compromisos y realmente para encontrar tu propósito necesitas darte espacio. Si tú no haces un poco de espacio y te tomas un café contigo misma, no aparecerá el propósito porque vas corriendo de aquí para allá como pollo sin cabeza, entonces solo irás cumpliendo urgencias. Tú vas todo el mes afanándote por ganar algo de dinero y pagar facturas para luego reempezar otra vez, pero realmente para darte cuenta de dónde estás, de quién eres y qué quieres en la vida, vas a tener que sentarte en algún momento y decir, bueno, ¿esto que estoy viviendo es lo que yo quiero, es lo que yo soñé, es lo que me corresponde o estoy viviendo la vida de otros quizás, ¿no? O estoy con el piloto automático.